Nace un nuevo día y en el silencio de la mañana pienso en ti Hasta que me acostumbré a vivir sin tu beso, seguiré pensando en ti Yo no sé que pecado he cometido pa' ganarme tu desprecio Solo sé que tú no estás y contigo se quedó el motivo de mis sueños Te fuiste amor para encontrar caricias nuevas, como un chiquillo sin pasado yo me vi No me resigno a la tristeza de saber que tú me dejas, tú eres la fuerza y la razón para vivir Alzaste el vuelo pa' cumplir todo tu sueño y una mañana te sentí lejos de mí Con la esperanza de que vuelva a cruzar un día mi puerta, cada mañana al levantarme pienso en ti Nace un nuevo día y en el silencio de la mañana pienso en ti Hasta que me acostumbré a vivir sin tu beso, seguiré pensando en ti Yo no sé que pecado he cometido pa' ganarme tu desprecio Solo sé que tú no estás y contigo se quedó el motivo de mis sueños Te fuiste amor para encontrar caricias nuevas, como un chiquillo sin pasado yo me vi No me resigno a la tristeza de saber que tú me dejas, tú eres la fuerza y la razón para vivir Alzaste el vuelo pa' cumplir todo tu sueño y una mañana te sentí lejos de mí Con la esperanza de que vuelva a cruzar un día mi puerta, cada mañana al levantarme pienso en ti Te fuiste amor para encontrar caricias nuevas, como un chiquillo sin pasado yo me vi No me resigno a la tristeza de saber que tú me dejas, tú eres la fuerza y la razón para vivir Alzaste el vuelo pa' cumplir todo tu sueño y una mañana te sentí lejos de mí Con la esperanza de que vuelva a cruzar un día mi puerta, cada mañana al levantarme pienso en ti Te fuiste amor para encontrar caricias nuevas, como un chiquillo sin pasado yo me vi Cruzpecian una tristeza de saber que yo me vi Symptoms 09 a la tristeza de mi es parte표o foro la tristeza de mi es parte que yo me dijas